Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggie Buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Espero que muy bien, me da mucho gusto tenerlos de regreso Algunos no trabajaron el día de hoy porque es el día de los presidentes Así que es muy importante que si no lo oyen o no lo escuchan Igual ya saben los que se pierden un programa Lo pueden escuchar al siguiente día o terminando el programa Por el show de Erasmo y la Chocolata en el podcast Ahí en el podcast está todo el programa En el 1-888-874-2656 Así que es muy importante que participen y que hagamos un foro El día de ayer, si no mal recuerdo, ayer o antier O ayer, publiqué algo que el fin de semana vi algunas situaciones por ahí Y digo, esto ya lo he platicado Pero es importante refrescarlo, ¿No? Siempre Y yo hablo De Publiqué esto que dice Nadie está de acuerdo con los secuestros Es más, los secuestros son ilegales ¿Por qué no ver cómo viven los mandilones? Es un secuestro físico Psicológico Viven con el síndrome de Estocolmo Escribillo Pobres Compartan esto Pero bueno Nuevamente El síndrome de Estocolmo Pongo Una cita O una definición Que es El síndrome de Estocolmo Claro Y es un vínculo efectivo Que origina Entre la víctima De un secuestrado De un secuestro Con su captor O sea, el secuestrado Empieza a tener un vínculo Entre Él Y el secuestrador O ella Y la secuestradora O secuestrador Esta situación Comúnmente puede llevar Al rehén A empatizar De tal manera Óiganlo bien Cuando ustedes escuchan A los mandilones Llamándome aquí a mí Para pelear ¿Por qué creen? Ah, porque no saben Tienen el síndrome de Estocolmo Fíjate lo que dice aquí Esta situación Comúnmente puede llevar Al rehén A empatizar De tal manera Con el secuestrador Que hasta incluso Termine apoyando Su causa Convencido Y con fundamentos O sea El mandilón Que vive Este Secuestrado Psicológicamente Emocionalmente Físicamente Por estas mujeres Ya están tan Ya los están Tan convencidos Brody Que hasta buscan Fundamentos Para decir Doggy estás mal Tú Tú estás mal Y entonces ¿Qué traen? A la mesa Eres gay Este ¿Qué más? Tu mamá te dejó caer De chiquito Odias a las mujeres ¿Quién te hizo daño De niño? Pero nunca Me dicen Que lo que están haciendo Está mal ¿Me entiendes? O sea Esa es la La gran diferencia Entre una cosa Y la otra Que nunca argumentan algo Pero ellos Buscan fundamentos Como Es que No sé qué Y no sé El síndrome Estocolmo Es un estado Psicológico En el que La víctima Del secuestro O persona Detenida Contra su propia Voluntad Desarrolla Una relación De complicidad Con su secuestrador O en ocasiones Los prisioneros Pueden acabar Ayudando A los captores Alcanzar sus fines O evadir La policía Brody O sea Estoy secuestrado Viene la policía Les digo Me dicen Entonces secuestrados Sí ¿Dónde están los rateros? Se fueron por allá Pero se fueron por acá Entonces Muchos de ustedes Que me están oyendo Están siendo secuestrados Están siendo privados De su libertad ¿Cómo maestro? Si yo Voy a trabajar Y Ah Parararán Peor Aún más Porque el secuestrado Está secuestrado En una casa O una casa de seguridad Comúnmente Claro Pero ustedes oyes Están libres Pero para trabajar Toma O sea Ustedes no están libres Para ir a cotorrear No están libres Para ir Vamos a decir Quiero ir con mi compa El maestro Dogi A Monterrey Porque vamos a ir A un concierto De pesado En la arena A Monterrey Quiero ir con él No puedes ir No Ahora si te dicen Oye Voy a ir a trabajar Aquí a Voy a trabajar Y Órale mijo A chambearle Ahí no puede decir La mujer No No ¿Cómo vas a ir a trabajar? No ¿Cómo vas a ir a esto? Entonces Están secuestrados Es más Ya ni piden permiso Son los que acaban diciendo Güey Dogi ¿Tú qué te metes en mi vida? ¿Tú qué vas a saber? Pues sí ¿Ya qué más dices? Es como aquella mujer Que dijo que A mí no me gustan Las bolsas de marca ¿No? Porque no tenía dinero Pero ya que tuvo Agárrate Agárrate De todas las marcas De todos colores La misma pero en beige La misma pero azul La misma pero en negro O sea Así son muchos mandilones Yo güey A mí no me gusta andar Saliendo brody A mí no me gusta andar Yendo para allá A mí no me gusta hacer esto Claro Sí Lo que tú digas Está bien Bravo Secuestrados Bravo Para mí usted es el presidente Y hoy lo celebro Grande Qué tan secuestrados están Que a muchos de ustedes Ni siquiera los dejan pasar El día de las madres Con su mamá Brody Eso ya es un crimen Maldita sea Vamos a pasarla con mi mamá Y así siempre ha sido Así me conociste Roberto Qué paro Y saben qué Muchas mujeres tienen la razón Porque ustedes las acostumbraron De güeyes A quedar bien El que da bien Está con un potencial Del 90% 95% A ser mandilón El que da bien Ese va para allá ¿Por qué? Porque el que da bien ¿Qué es un que da bien? Puede definir así rápido Ese ejemplo Tenemos que hacer todo un show de eso Pero Pero por ejemplo Mi amor O cuando van obviando Oye El El Mother's Day Van a hacer Vamos a hacer algo con mi mamá Y me gustaría que estuvieras conmigo Y el Brody No tiene los Para decirle Híjole Es que Yo tengo a mi mamá Y uno nunca sabe Y yo también me la paso con mi mamá Pero Igual puedo llegar allá un ratito Oh Pensé que No sé Quería estar conmigo más tiempo No, no, no ¿Sabes qué? No, sí me voy contigo Queda bien Yo el día de Un día antes Le digo a mi mamá Que vamos a comer o algo O Si es que Y Un día antes Y a ver qué O después Y pum Ahí empiezan las mujeres Ya viene para acá Ustedes los han visto en las fiestas Ustedes los han visto en las carnes asadas Es el novio Que te presenta Y él quien es Es mi boyfriend Tío Es mi girlfriend My girlfriend My boyfriend Papá Ah, ok Ok Y él no tiene mamá Ok, hoy debería estar con su mamá, ¿no? Ella sé Pero no quiso ir Me ama Y aparte descaro ahí Aparte descaro No, y aparte yo Yo sí tengo una hija Y veo que el novio está A ver, muchacho Con tu mamá Úchale Órale, úchale A volar Vámonos ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí empieza todo Ahí en el noviazgo Ahí en el Ahí Vamos a decir que ya no lo hiciste Que sí la acostumbraste Pues bueno, nunca es tarde Para liberarte del secuestro En el que estás Además es gratis Cuando ustedes van Para rescatar a alguien De un secuestro Les cobran Mucho dinero ¿No? Altas cantidades Y luego va la policía Y aquí no No va a ir policía Nadie te va a cobrar Ni nada ¿Por qué creen que llaman Aquí enojadas Las chancludas estas? Porque saben ¿No? Es un perro castrado Perdón, maestro Se me resbaló el dedo Oiga Pero no se te resbaló Bueno Estaba viendo en sus redes sociales Específicamente en Twitter En su cuenta Donde La pena salud Ya tiene como 20 mil seguidores Hay un comentario Que se me hace muy acertado Maestro Lo de una persona Que dice que La única diferencia aquí Es que Ellos eligen a sus captores O sea Si alguien que van a decir No, yo creo que me secuestra El de allá Aquel quiero Pues no has visto No has visto que Hay una canción de Joan Sebastián Que dice Diseñame Haz lo que a ti te guste Blah, blah, blah O sea Es una canción bonita No las tomen literales Porque Güey Las mujeres A muchos los han diseñado Pero no necesariamente Es algo que te beneficie a ti O sea Una persona Que empieza a ser diseñada Por otra Hace que la persona diseñada Pierda su potencial De quien es Porque en cierto caso Si tú eres mujer Y vas a diseñar un Brody A tu manera Se agarra cualquiera No importa Pero lo suelen agarrar Brody Inteligentes Suelen agarrar Brody Bravo Eso sí Se ve Qué bárbaro Agarra cualquiera Qué bárbaro Arrasenlo maestro Arrasó Arrasó con todas las mujeres Ahorita Como un efecto de dominó Plop, 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 plop Regreso 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 Saludos a José Y a Don Ignacio Ellos trabajan ahí En Ashley Furniture Les mando un saludo En Ashley Furniture Ashley Taxes Oh Ashley Taxes Ah ok Saludos a Don José Y a Don Ignacio Que trabajan en Ashley Taxes ¿Son amigos tuyos? Sí Y que te dijeron Mande un saludo ahí Es que son fans del Doggy Pero el hijo Híjole Quisiera una terapia Con usted maestro 16 años con su chava Híjole ¿Y qué? ¿Y qué? Lo tenían así secuestrado Exactamente lo que está hablando usted Lo secuestraron Y hasta que escuchó Ese show Abrió los ojos O sea Estaba secuestrado Escuchó al Doggy Y dijo Y aquí soy Sigue secuestrado Pero con los ojos abiertos Vámonos Y ahora es un hombre feliz Gracias a usted Oh ya se liberó Me dijo Hay al caso alguien Que me escuche Que sea infeliz Claro que no Maestro Él era uno de ellos Infeliz No, no, no Ya no Ya no Era Oiga Ahorita que regresemos Quisiera hacerle una pregunta Que he escuchado En tres conversaciones de mujeres Y una la escuché El fin de semana Mira En Instagram Por ejemplo Escribe este Brody Y dice Maestro ¿Dónde estaba hace 16 años? Por desgracia Caí en ese maldito hoyo Del cual Me es muy difícil salir O sea Él está en el maldito hoyo Dice ¿No? Es más Ahorita se los Leo todos Está bien garbanzo Voy a tomar llamadas Gracias Sandy Buenas tardes Sandy Hola Hola Se me hizo hablar contigo Tenía unas ganas Yo de hablar contigo Qué bueno Bienvenida Adelante Mira La pregunta Ay Sé que eres muy brusco O tosco Con las mujeres ¿No? No Yo voy a hablar contigo Viendo Entonces mira Mi pregunta es Dices tú Oh La mujer tiene que agarrarse Un hombre inteligente ¿No? O no Un hombre cual sea Este Si quiere un inteligente Pues que se busque un inteligente Tú hablas de la mujer con bolsas Porque tenía dinero No tenía dinero No quería bolsas Bueno Y ahora mi pregunta Del año Del 2020 Va a ser ¿Tú has practicado Todo lo que tú hablas? ¿Acaso tú Ya pasaste Por aquella No sé Que la mujer Te dice Vamos a pasar Con mi mamá Aquel tiempo O no Con la mía Tú hablas de todo esto ¿Acaso cada cosa Que tú hablas Tú la practicas? Porque tú sabes Que todo lo que sale De tu boca Lo tienes que practicar Si no lo has practicado Va a llegar el momento Que tus palabras Van a ser probadas Doggy ¿Acaso tú Has puesto a prueba? ¿Acaso tú has dicho? Tú has hecho Todo lo que practicas Porque veo al otro de atrás Aplaudiéndote ¡Vamos! Pero tienes que ir Despacito Sandy A ver Ahorita vamos a regresar Ya saben que Permíteme Permíteme Recuerden que al minuto tres Me voy Comerciales rápido Regreso rápido Vamos a hablar aquí Con Sandy ¿Qué les digo? Cuando uno habla de esto Se van Por todos lados Menos por lo que estamos hablando Pero ahorita regresamos Ahorita le contesto No se preocupen 1-888-874-2656 Es el Doggy Maestro líder Que sabe todo La Choco dice Que es un desahogo Y si le llamas Muestra que le respetas Cerebro con tu lengua Antes conectas Llama ya Al 1-888-874-2656 Que su segmento Es un desahogo Muy bien Estamos de regreso Señores Hablando de lo que es El secuestro El secuestro Colgó la ¿Cómo se llamaba? Señorita Sandy Bueno Sandy Bueno Está hablando Brodis De lo que es El secuestro Que tienen Muchos de ustedes Cuando Ustedes pertenecen A una mujer Y digo pertenecen Es lamentable Que en estos tiempos Pertenezcan a alguien Estuvo la esclavitud Sigue la esclavitud En muchos de ustedes Porque es Te ponen a trabajar Te ponen a Es más Te dicen hasta Qué decir Y qué no decir Cuándo Y cómo Lo debes decir Porque el Brody Puede decir Oye Pero tú ¿Por qué no haces? Ah Me hablaste fuerte Me dije Aquí me llaman a mí No Este tipo de mujeres Son posesivas Que no pueden No solo quieren Controlar a su Brody Sino quieren controlar Al esposo De la amiga Oye ¿Y por qué Tu esposo Fue Porque Tu esposo Oye Entonces Este tipo de mujeres Ya van Ya están más avanzadas Son las Las dueñas de la colonia Las dueñas de la colonia Muy bien Sandy Para la gente que le va cambiando Por favor ¿Puedes repetir Lo que me dijiste Hace un ratito? Bueno En primera Estuve en diferentes temas Porque mi teléfono Estaba a punto de apagarse Entonces Me brinqué a varios temas No escuchaste Que yo te iba a decir Que mi teléfono Se estaba muriendo Pero discúlpame por eso No hay problema Ya estamos otra vez Mi pregunta fue ¿Qué atraso Tú practicas Todo lo que tú hablas? ¿Practicar En qué forma? En Digamos Yo tuve Una mala experiencia Yo ya lo hice Ah, que se lo he vivido ¿Tú te refieres A que sí he vivido Lo que yo platico? Pues No en En aquel Es cierto Porque vivirlo Te queda la experiencia Todo mundo Tiene diferentes experiencias O tal vez Lo que tú digas A una persona No va a ser Lo que le va a pasar Como te pasó a ti Ejemplo Le das tú un consejo A un hombre Tal vez ese hombre Estaba bien con la mujer Pero Ya le dijiste El consejo De El que está Como secuestrado El hombre Ya va a tener Aquela En mentalidad Espérate Voy a mejor Recapacitar Y ver Lo que dijo el doggy Porque tal vez Muy bien Ahora vamos por partes Vamos por partes Yo no solo llegué aquí Dije Estás secuestrado ¿Verdad? Di señales Di Por eso doy diferentes puntos En donde se Donde se presenta Ese secuestro psicológico Físico y emocional Por eso Empieza a dar historias Y empiezo a dar momentos Y porque lo hemos visto Muchos hemos sido testigos De eso El que diga que no Pues ya quiere negarlo Pero Todos hemos visto Aquel brody Que dejó de visitar A sus padres Aquel brody Que ya no va con el amigo Aquel brody Que se salió De un De un De un deporte Porque ya Desde que la mujer Andaba con él Aquel hombre Que ya ha dejado de ser Él Por esa mujer Está secuestrado ¿No? Entonces yo no solo vengo Y digo Estás secuestrado Vete Corre ¿No? No Entonces No, no, no Claro Claro Perfecto Más Mi pregunta Es Tú practicas Digamos Va a llegar Va a llegar Un futuro Donde Tú te vas a enamorar Diga Ya lo hiciste Todo el mundo Ya se enamoró Ok No creo Va a llegar Un futuro Donde Tú te vas Bueno No todo el mundo Pero Alguien ya pasó Por esa experiencia Y ya se enamoró Y decidió Complecer a la mujer Y si es cierto Quedarse secuestrado Por su propio Por Su propio Voluntad Ándale Yo estaba bien No lo vio En esa manera Que él estaba secuestrado Psicologamente Emocionalmente Y todo eso Pero ¿Qué tal llega Un momento Donde tú te enamoras Y tú decides Ser Ese hombre Que dices tú Ser El que Complaciente Y acabas Mandilón A ver Te vuelvo a repetir Por eso yo siempre Que empiezo Por eso tengo tantos años Aquí al aire Y por eso soy el maestro De muchos Otra vez voy al inicio Contigo Por eso yo les dije Cuidado Cuidado muchachos Cuando ustedes Empiezan una relación Porque la relación Desde ahí Ustedes van a ir marcando El camino De su experiencia ¿Verdad? Entonces si yo El día de mañana Mañana pasado Me enamoro Yo ya sé que Es bonito estar enamorado Pero no voy a ser No va a ser menso Una 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 forma Es de que Oye Estoy enamorado Pero no quiere decir Que voy a hacer Lo que tú dices Estoy enamorado Pero si voy a tener Detalles contigo Si te voy a valorar No te voy a engañar Estoy enamorado Pero cuando Cuando tú te enamoras El simple hecho De que la persona Este a tu lado Es una fregonería No ocupas No ocupas detalles Compras Ni cumplir caprichos Que van a hacerle daño A ella A ti Entonces ahí Las relaciones Empiezan a ser tóxicas Cuando la mujer Toma Esa Esa posesión De la relación Y muchos Aunque no creas No pueden detectar eso Por eso muchos dicen Ay wey Tiene razón El maestro Yo ya Desde que ando Con mi novia Me salí del equipo De básquetbol Donde jugaba Porque sentía yo Que si no iba con ella Se enojaba Entonces tienes que hacerle entender Oye Yo Por eso digo No perteneces a nadie Tú perteneces a ti Y compartes Parte de lo que tú eres Con esa persona Esa es la esencia De tener una relación No Estar secuestrados Y hacer lo que ella diga Todo el tiempo Eso no estar enamorado Claro Eso yo lo pasé Sabes Yo pasé por esa experiencia Donde yo fui Psicológicamente Emocionalmente Todo pasé Pro abuso Muy bien Pero a ver ¿Cuál era tu punto? La verdad no me importa Lo que hayas pasado ¿Cuál es tu punto? Oh perdón Pensé que estábamos hablando De lo mismo del secuestro Oh discúlpame Que tu tema No fue el mío Lo mismo que estamos hablando No tienes que ser tan defensivo Siempre todo el tiempo Yo sé que tú también Pasaste por un hecho Que te hizo sufrir Tú estás siempre defensivo Pero no Es que no ¿Por qué? ¿Por qué vienes eso? ¿Por qué vienes a tu mente? No tiene que ser así siempre No Porque el practicar Sabes El amor es sufrido Todo lo soporta Todo lo aguanta Todo lo espera Eso es el amor El hombre va Y le da a la mujer Escucharon esto Brodis Escucharon esto Brodis Por eso estamos como estamos Gente como ella Son los que comparten en redes sociales El amor todo Es todo noble Todo lo puede Todo lo espera Todo lo soporta No muchachos Erróneo Eso es una mentira Es una falsedad Por eso este tipo de mujeres Cuando tú andas con ellas Te dicen Pues si de verdad me amaras Ahorita vinieras Si de verdad me amara Hoy estoy en el hospital Con mi jefa Pero si de verdad Sí porque el amor todo lo puede Estás poniendo palabras Ah como no Tú las dijiste Tú las dijiste Bárbara Qué lástima Pero tienes que aprender a escuchar Qué lástima Que ahora te estás echando para atrás Un momento Que respeto Escucha primero Yo te estoy diciendo Una persona se casa para ser feliz A la otra persona ¿Por qué? Porque su felicidad Es la felicidad mía No Erróneo Erróneo Otra cosa errónea Muchachos Más Ustedes no se casan Para ser feliz Esa mujer Ustedes se casan Para ser felices Ustedes Y esa mujer Se tiene que ser feliz Con ella Estando contigo Ustedes El día de que se dediquen A ser feliz Otra persona El día que se dejen Ustedes se dediquen A ser feliz Otra persona Y hagan algo Y vean que no está feliz Van a hacer otra cosa Y luego otra cosa Y luego otra cosa Y cuando no la vean feliz Se van a frustrar Se van a acabar mal Mejor ustedes Tienen que Tener a su lado A una mujer Que sea feliz ¿Qué? Yo no sé Qué pasó contigo Doggy Pero eso no es el amor No, a tu vocecita A mí no me crees Que me va Ay, sí Doggy, sí Algo más que tengas que decir Es que Practica lo que hables Muy bien Siempre Lo que salga de tu boca Practicalo Siempre Tenlo por seguro Tenlo por seguro Tenlo por seguro Porque te falta mucho amor No, hombre ¿Cómo crees? Tengo más amor Del que tú crees Y por eso quiero Que mis alumnos Tengan igual De amor ¡Vamos! Muy bien Así que Tú quieres ser el toro Y tener tus bueyes Eso es lo que quieres ¿Y tú qué quieres? ¿Ser la vaca Y tener tus bueyes También o qué? ¡No! Ay, hablas bien tierna Estoy soltera Hablas bien tierna Estoy aprendiendo Amarme a mí misma Para poder amar a una persona Ah, pensé que tenías Pensé que la idea Era nada más Ser feliz a alguien más Ay No, ya ves Doggy Tienes que aprender a escuchar Qué bárbara Nunca me habías dicho eso Hasta ahorita Hablas Claro que no Doggy Tú no te has topado Con alguien conmigo ¿Te puede decir? No me importa La verdad no Muy buenas tardes A ver, si me topo contigo ¿Qué va a pasar? Y después del tema Ya no le sigas, ¿ok? Si me topo contigo ¿Qué va a pasar? Si me topo contigo ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Si me topo contigo ¿Qué va a pasar? Ay, ya ves Ya te he entrado la duda Ay, que dejo con esto No, no, no Te pregunto Pues es que tú estás exponiendo eso Por eso te pregunto No tienes respuesta, ¿verdad? Ah, claro Qué bárbaro No hubo respuesta Qué bárbaro, maestro No hubo respuesta, señores Qué bárbaro, maestro Muy bien Escucharon la voz de esta mujer Y ustedes los convencen Yo quedé convencido, la verdad Claro, ¿por qué? Es que tiene una vocecita así muy coqueta Así como que Ay, sí, es cierto Tienes razón Eres duro Pasaste por algo O sea Tú siempre quieres tener la razón Ah, no, mejor tú Pero creo que sí tenía un punto interesante, maestro Sí, ¿cuál fue Garbanzo? Este A ver, tal vez me le malentendí Es lo más seguro Pero es que esta duda tal vez la tienen otros que están escuchando Va a llegar un momento Este es un perro castrado Otra vez Se te fue el dedo Pero sí va a llegar un momento en el que usted se va a enamorar, ¿no? O sea, vamos a suponer Sí, sí Vamos a decir que yo me voy a enamorar Es que ella decía que cuando eso suceda Entonces usted va a pasar a ser parte del grupo Del que usted critica Del que tanto habla Ok, ¿y cuál es? Que ese que al enamorarse Me voy a secuestrar No, no, al enamorarse va a usted a ser Pues sí, claro Sí, por eso Secuestro Pero no lo es porque todavía no se enamora Pero vamos a decir que sí me enamoro A ver, público Mujeres, hombres ¿Ustedes nada más conocen un amor? ¿O conocen el amor inteligente del tema que les dije la otra vez? ¿Enamorarse inteligentemente o enamorarse a lo imbécil? Por lo regular siempre es a lo imbécil La mayoría se enamoran Porque no tuvieron un maestro como yo que les dijera Ya lo tienen, aprovechenlo Es gratis, brodys A ver ¿Les he dicho que no anden con mujeres? No Ok ¿Les he dicho que valoren una mujer buena? Sí ¿Les he dicho que pueden enamorarse? Eh, sí Ahora ¿Cómo hay que enamorarse? Ah, bueno, es que ahí es donde viene entonces la duda Y ya lo he dicho He hecho el tema De enamorarse inteligentemente A ver Me llamo ¿Cómo se llamaba la muchacha que llamó? Sandy 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 ¿Te vas a enamorar de un brody casado? No Ese es enamorarse Tontamente Ah ¿Por dónde no vas? Por ¿Te vas a enamorar De una persona Que Es un alcohólico? No, pues sería un error No, pero es que el amor Brody El amor es Es que una vez enamorado uno Ustedes no saben Uno ya enamorado Uno ya Uno permite Ahora ¿Y qué tal maestro si estos pasan? ¿Te vas a enamorar de un drogadicto? No, no ¿Por qué no? No, no Ah Es una tontería Pero puede pasar después Ahora A lo mejor Sí Me enamoré de un buen hombre Inteligente Que Un hombre normal, ¿no? Pero el día de mañana empezó a caer en En Mujeriego A ver El amor lo permite todo Ahí vas a estar Entonces ya no es un amor inteligente Es un amor tonto Ahora Doggy Pero un día puede ser que tú te enamores Y el día de mañana Y tu novia te va A engañar Y el doggy va a estar ahí En su mundo de ustedes Si yo no soy el único que va a decir Ya no quiero estar aquí Hay muchos Pero hay muchos más que no Que siguen ahí Yo no digo que soy Único En cómo manejar una relación Hay mucha gente inteligente Que sabe cómo Entrar Cómo salir Cuándo entrar Y cuándo salir Y no es delito No pasa nada Pero lo ven muy lejos Pero es que después De que prueba las miles De la sinceridad Y algo pasa en la pareja Maestro Como por ejemplo Se va en algún vicio O ese tipo de cosas Entonces tú crees Que si vas a poder otra vez Regresar a ese sujeto A lo que era antes Entonces por eso Mucha gente Creo que pierde No pierde su tiempo Sino invierte en su tiempo En querer volver a reestablecer Lo que fueron Por eso es lo que decía Esta Sandy Que si usted algún día Se enamora Y de repente Todo está bien Pero en el futuro Pueden pasar cosas Es difícil salir Porque A ver Pero es otro tema ¿Quién dijo que era fácil? No, no Es que se ha ido A donde su enseñanza Pues no sé Maestro En su libro Que va a sacar Unas herramientitas Coquetas Como zafarse Del gancho De acá No, no, no Precisamente Ese era el correo Que iba a leer Hace un ratito Sobre Sobre ese asunto De que hay un brody Pero Perdón Pero usted reconoce Que si es 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 un problema Pues para una relación Claro que es un problema ¿Quién dijo que no? Es que Sandy Lucifer que no Que usted estaba Como que ya una vez Del otro lado Y ya todo es verde Y no pasa nada Adiós Ahí los dejo Pero se hablaba bonito Usted está pensando Mucho en Sandy Yo lo estoy viendo Que está pensando Ahorita En esa llamada Y la voz ¿Quién está dando Consejos a usted? No, tú no lo estás viendo Es un perro castrado Perdón Se me re Ay Ok Muchachos Pues ya saben Cómo funciona el asunto Pues voy Mañana les voy a leer El correo De este Este brody Que se me hace Muy interesante Oye, vi un meme Que decía Me dijiste que ibas A incluirme En tus oraciones Sí En la parte Delíbrame De todo mal Claudia Buenas tardes Sí, buenas tardes Mira, te quería hacer Una más pregunta Adelante Claudia Buenas tardes Sí, mira Este, yo te quería preguntar Todos los hombres Serán infiel O habrá uno en el mundo Que no sea infiel No he andado con todos, señora ¡Vamos! 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 No he andado con todos No, yo me pregunto Si alguno será fiel Porque Todos son infieles La mayoría Usted ha andado con todos Bueno, tenemos aquí A la señora Que ha andado con todos Los hombres ¡Qué bárbara, señora! ¿En qué? No tiene valores ¿Cómo que anda con todos? ¡Qué bárbara! Tú nomás no hablas Por hablar Porque has sido engañado Igual ¡Hola! Ha sido engañado Igual Y eso es lo que te duele Por eso Maltratas a todos Y dices Que todas las mujeres Son iguales Usted es la que vino A decir aquí Que usted Ha andado con todos Que usted sabe Que todos son infieles Los hombres Son infieles Y a ti lo que te duele Es que te han engañado Y no te han sido fiel Ese es tu dolor O sea, a mí me fue infiel Un hombre Ese es tu dolor Porque no La mujer La mamá de Cruzito No te fue fiel Y te engañó Y te dejó burlado Y quieres que ningún hombre Se fije en ella Todavía la quiere Si te duele Ah, ok Bueno, pues gracias No sabía, señora, de mi vida Pero usted ya me la está diciendo Ese es tu dolor Y nunca sabes perder Siempre quieres ganar Y querer ser El líder De lo que estás haciendo Hay cosas con las que uno nace Eres un perdedor Eres un perdedor Igual que todo Porque no ha sabido ganar Ninguna mujer La verdad que tiene No va a agarrar Ninguna mujer ya Hay una canción muy bonita Que se llama Perdedor, ¿no? De Franco Evita Sí Dice que ya está bien Si no te detendré Ya está bien La brego Tienes que irte Hacer de comer Hacer de comer, ¿eh? Siempre quiero ganar Y hoy perdí Maldita sea Me voy Me voy Tal vez fue mi último segmento Bye Oigan, brother Chequen que sus mujeres No anden hablando a la radio A estas horas Es hora de andar Haciendo de comer Cerebro con tu lengua Antes conectas Llama ya Al 1-888-874-2650